Desde hoy y hasta finales de mayo, se reinician las marchas saludables organizadas por la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con el Ayuntamiento de la Capital. Desde las instalaciones de la Fuente de la Niña ha salido esta mañana, como sucederá todos los miércoles, la primera de estas rutas que, como indica Carmen Heredia, sirven como terapia. Es verdad que la Ruta Saludables es una terapia que desde siempre viene realizando la AEC, la Asociación Española contra el Cáncer. Durante estos años de la pandemia se han tenido que suspender en alguna medida, pero que retomamos con muchísimo interés y, como veréis, con muchísima animación por parte de las participantes. La presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Guadalajara destaca que se persiguen dos objetivos muy concretos. Conseguimos dos objetivos. Primero, evitar la vida sedentaria, evitar que las personas y las familias que de alguna manera lo tienen difícil y que les ha costado superar la enfermedad, pues se olviden de ella. Y después, pues que también mejoren su calidad de vida. Forma parte de nuestras terapias. Todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos y la Asociación Española contra el Cáncer ofrece, además de la Ruta Saludables, la atención psicológica, tanto en el hospital como en la sede de la propia asociación. Y luego toda la serie de talleres que, de alguna manera, conciencian de la importancia de que es de prevenir el cáncer, de realizar diagnósticos precoz, de estar siempre pendiente porque es una enfermedad que nos asecha a todos. Las distancias que se recorren varían en función del estado de los participantes. Hay dos rutas largas. A veces hay tres en función de los monitores, que suelen ser voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, definen un poco en función de las personas que van. Es verdad que nosotros animamos a que se inscriban muchas personas, pero después, pues en función de cuánto pueden ellas soportar esas rutas, se van haciendo grupos para adecuarlas a sus necesidades. Nosotros intentamos que nadie se quede fuera. Si tenemos que hacer unas rutas más cortas para que haya cuatro o cinco personas que puedan hacer esa ruta, nosotros las hacemos. Hay un voluntario que les acompaña y se hace esa ruta más corta. Siempre partimos de una ruta intentando que se esfuercen un poquito. El concejal de deportes del Ayuntamiento de la Capital ha acompañado esta mañana a las integrantes de la Asociación contra el Cáncer en esta primera cita de las rutas saludables. Establecen habitualmente dos rutas. Una ruta suele salir de los campos de fútbol, el genónimo de la Morena, y otra habitualmente desde aquí, desde las pistas de la Fuente de la Niña, ofrecemos precisamente una instalación deportiva para que antes de empezar la ruta pues puedan utilizar los servicios en caso de necesidad o cualquier tipo de atención que requiera. Evaristo Olcina, que recibió el agradecimiento de la Asociación por su ayuda, destaca que estas marchas además sirven como punto de encuentro para socializar. Estas rutas han demostrado ya precisamente en tiempos de pandemia que venía muy bien para socializar dentro de lo que era el confinamiento porque es un punto de encuentro, además de evitar el sedentarismo, además de invitar a la gente a que se mueva, es un punto de reunión. Lo bueno que tiene es que cuando concluyen habitualmente es muy fácil encontrar a todas las participantes en una terraza desayunando. Con lo cual hay una doble terapia, la terapia de la educación física, del caminar, de lo importante que es evitar, como decíamos, el sedentarismo y al mismo tiempo también de poder compartir precisamente vivencias y como les decía, yo creo que es muy positivo. Las inscripciones se deben formalizar en la sede de la Asociación contra el Cáncer. Las marchas, las rutas saludables se van a realizar cada miércoles y para inscribirse se tienen que dirigir a la Asociación Española contra el Cáncer que allí van realizando los grupos.